Organizaciones sindicales realizaron el lanzamiento de una campaña con el fin de recolectar unas 5.000 firmas y estas serán presentadas al gobierno de Nicaragua que respaldará la solicitud de una reforma al artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria. A partir del 1 de enero que entró en vigencia el salario mínimo del 8.25 ya los trabajadores, casi más del 40% de los trabajadores de Zona Franca ya están pagando el IR. Aquí hicimos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que cuando ya empiece lo que nosotros llamamos ya la temporada alta que va a partir de febrero hasta noviembre los trabajadores van a empezar a pagar casi 1.439 cordos en IR. Por lo tanto, que eso va a perjudicar la productividad en las empresas en vista de que los trabajadores no van a trabajar horas extras. Los trabajadores, por no pagar, por decirlo así, impuestos, ellos dicen, ¿verdad?, de que no van a trabajar horas extras. Eso va a atrasar también, ¿verdad?, la productividad, la eficiencia de las empresas. Estamos pidiendo que se reforme el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria, el artículo especialmente 23 sobre tarifa y que el techo se eleve de 100.000 Córdoba a 150.000 Córdoba anual. En primer lugar, que los trabajadores de este país no deben seguir pagando el costo y la carga de la crisis económica. No es posible que grandes sectores de la economía nacional sigan siendo exonerados como los sectores de turismo, por ejemplo, sectores de la banca, sectores de las mismas empresas de maquilas del gran capital y los trabajadores seguimos pagando más impuestos en este país. En segundo lugar, creemos que las reformas tributarias deben de ser de carácter tripartista. Según los trabajadores, afirman que al pagar el IR no van a tener el mismo rendimiento con la productividad. Consideramos, ¿verdad?, no tener el mismo rendimiento en cuanto a la productividad porque realmente es una desnotivante, sinceramente, lo que tenemos como trabajador asumiendo todas las alzas que se nos presentan. Noticias 12, Darlen Tellez